DJ y Kulave, Kulave DJ Escóndete en un licor, mala ruina, tenga, tenga tu amor Y como yo te dije, le temaro sin compasión Escóndete en un licor, mala ruina, tenga, tenga tu amor Y como yo te dije, le temaro sin compasión Piensa que eres joven todavía Y reírte de mi vida, ya no te puede costar Solo debes de tener en cuenta Que no te lié cualquiera, porque te puede pesar Escóndete en un licor, mala ruina, tenga, tenga tu amor Y como yo te dije, le temaro sin compasión Escóndete en un licor, mala ruina, tenga, tenga tu amor Y como yo te dije, le temaro sin compasión Escóndete en un licor, mala ruina, tenga, tenga, tenga tu amor Y como yo te dije, le temaro sin compasión Escóndete en un licor, mala ruina, tenga, tenga, tenga tu amor Y como yo te dije, le temaro sin compasión